Cuento la historia, se cuenta, lo bonito es invitarte a Cienfuegos y narrarte lo que un camarón se inventa. Fernandina representa la más auténtica flor, quien regaló su candor en la arena litoral. Besos y abrazos de sal fue su legado de amor. Sobre el cabello llevaba prendida una marilope, retosando en su galope si el viento la acariciaba. Guanaroca le envidiaba su romance con el mar. Entre sus manos besar a una perla vio en la brisa y con ternura sin prisa en su regazo a fumar. ¡Ay, qué romántica historia de amor! ¡Cómo me encantaría ser esa Fernandina! ¡Fernandina somos todos! ¡Fernandina de Jagua es el nombre de la ciudad donde hoy vivimos! ¡No, error! ¡Estamos en Cienfuegos, la perla del sur! Sí, en Cienfuegos estamos, pero hace 205 años se llamaba Fernandina de Jagua. ¡205 años! ¡Ahí ya no había ni nacido! Ni yo, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, pero te cuento que es una ciudad antigua, pero de las más lindas que existen. ¿Qué? Bonita e interesante. ¿Saben cuántas leyendas la tesora esta linda ciudad del mar? ¡Leyendas! Las leyendas son historias fantásticas que se cuentan de abuelos a padres y de padres a hijos, de hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¡Ya lo hiciste! ¡Ya! ¡Ya entendí! Pero ahora no sé cuáles son esas leyendas. Pues existe la leyenda Guanaroca, La Tatagua, Marilope, Dama Azul, Azurina. ¡Marilope! ¡Marilope es una flor! ¡Marilope es una flor de la amistad! Y a un pirata de arcabuces, la quería desposar, la quería desposar. Marilope es una flor de la amistad, Marilope es una flor de la amistad, 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 ¡Oh! 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 Guarda, guarda, Los leganos, Tus palabras son de sal, Que no cambio, Yo mi patria, Por tu cofre Por tu cofre y tu bregal, por tu cofre y tu bregal. Esa noche sin capullos, desde el sueño de coral, fueron lobos marineros a robar la paraya. Y en la playa Marilope, el prodigio de contar, se volvió una planta humilde y no pudo la maldad. Marilope, Marilope, es la flor de mi ciudad. Hoy verdes las sandalias y la barra de azafrán. Marilope, Marilope, Marilope. Un castillo fortaleza, con leyenda fabulosa, la dama azul, mujer, diosa, de su limada belleza, dos cañones con firmeza, a la bahía apuntando, un barco lejos pitando, trae su carga de amor, el canto de un pescador y la marea bajando. Es mi bahía. Es mi bahía quien me regala, caudal de olas, caudal de nanas. Es mi cien fuegos y su avalancha, de fantasía quien me las canta. Por eso el vuelo se magiganta, y sueño en versos y sueño en nanas. Es mi bahía quien me da alas. Esta bahía no solo es vida e inspiración, también es madre. ¿Madre? ¿Madre de quién? Cuentan que tiene más de 20 hijas, hermosas, esbeltas, coronadas en princesas. ¿Princesas? Una historia de princesas. Eso si me interesa, cuéntamela, cuéntamela y cuéntamela. ¿Pero qué pasó? Pues la madre bahía un día se sintió amenazada por los tantos barcos de piratas y corsarios que la navegaban, y decidió esconder a sus hijas en tierra firme. Las convirtió en hermosas torres y edificaciones, y así, para que no se les perdieran, las coronó con majestuosas cúpulas. ¿Cúpulas? Esos son los techos redondos que hay por toda la ciudad, pero son 20. 20 y más, pero la historia no termina ahí. Cuentan que hubo una que nunca se adaptó a la vida en tierra firme. ¿Y regresó al mar? No, su madre bahía no lo permitió. Así que decidió esconderse, y se volvió totalmente gris y triste. Se dice que los más curiosos la han visto en días de mucho sol por la calle San Carlos entre Prado y Gacel. Y si ya los piratas y corsarios no rondan la bahía de Cienfuegos, ¿por qué sus hijas no han vuelto con ella? Pues de estar tanto tiempo convertidas en hermosos y esbeltos edificios, pues han olvidado regresar al mar y han anclado en tierra firme. Pero desde lejos su madre las cuida y las observa, y ellas le hacen un guiño cuando la bahía arde. Dicen los que saben, a mí no me crean, están esperando a que alguien las venga a rescatar. Han pasado muchos años, y aburridas de esperar, las diosas han vuelto gúrbulas hasta de la catedral. ¿Cuántos nombres conoces para llamar a Cienfuegos? Cuba, qué linda es Cuba que la desciende y la quiere más. Vaya, no encuentro fallas en zoológica. Cienfuegos, la Perla del Sur y Fernandina de Jagua. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? El malecón. Los parques, las montañas, las playas, las casas. El parque de inversiones y el delfinario. ¿Cuántos años cumple la ciudad en este abril? Uf, doscientos cinco. En este abril nuestra ciudad cumple doscientos cinco años. Cienfuegos, cuánto me inspira al sentir tu claridad. Siento amor por ti ciudad, iris azul que me mira. Se hace el vuelo de mi lina, desbocando mi pasión. Que da luz a una canción y por eso late al verla, su raíz de madre perla, sembrada en mi corazón. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡No! Veinte minutos después Después de estar tanto tiempo convertidos en hermosos y esbelto edificios, pues han olvidado regresar al mar y han anclado en tierra firme. ¿Cuántos años cumple la ciudad en este abril? ¡Doscientos mil! ¡Doscientos mil! En Cienfuegos estamos, pero hace 205 años, se llamaba Fernandina de Jagua. ¡Doscientos cinco años! Bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Es bellísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!